Oye, este la hace un fan, y yo, y te lo dice Bernice, ay na' ma', y con tremenda calidad Sintiéndome orgullosa de ser tuya, mi amor era tan grande y creciente Eran mis sentimientos más profundos, y tú los pisoteaste hasta la muerte Cayendo al fondo de un abismo, del cual estoy saliendo poco a poco Y con mi corazón de muerte herido, pido que te vaya bien en todo Solo recuerda que aquí todo se paga, que en este mundo nadie se va bebiendo nada Yo no veré ni quiero verte en tu castigo, cuando alguien te haga lo que tú hiciste conmigo Dado por hecho, aquí todo se paga, quieras o no, así es la vuelta de la vida Y para cuando aquí te estén partiendo el alma, que el tiempo habrá cicatrizado mis heridas Oye, en esta vida todo se paga y tú, tú, tú me esclavaste una daga en mi corazón Dime cuál es la intención a que juntabas y ya no querías nada, no era necesario acabar en traición Cuando aquí te hagan lo que tú hiciste conmigo, tocará que te des cuenta el verdadero castigo No se juega ni se da ni a quien se ama, tú te fuiste por la puerta y nuestro amor por la ventana Y tú cayendo al fondo de un abismo, del cual estoy saliendo poco a poco Y con mi corazón de muerte herido, digo que te vaya bien en todo Solo recuerda que aquí todo se paga, que en este mundo nadie se va bebiendo nada Yo no veré ni quiero verte en tu castigo, cuando alguien te haga lo que tú hiciste conmigo Que no se te olvide Dado por hecho, aquí todo se paga, quieras o no, así es la vuelta de la vida Y para cuando aquí te estén partiendo el alma, que el tiempo habrá cicatrizado mis heridas Ay, recuerda que en esta vida todo se paga Sí, y aquí nadie se va, oye, bebiendo nada Todo se paga, aquí nadie en este mundo se va así bebiendo nada Todo se paga, aquí nadie en este mundo se va así bebiendo nada Y ahora... Todo se paga Ah, qué rico suena esto Todo se paga Junto a Betty, Murita Padilla Todo se paga No son infames, y ahí no más Yo meco Todo se paga Esto se paga Dado por hecho, que aquí todo se paga, quieras o no, así es la vuelta de la vida Y para cuando a ti te estén partiendo el alma, ya el tiempo habrá cicatrizado Mis heridas 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 Gracias.